Música Siempre hablamos de sistema nacional de salud, pero vamos a hablar de sistema público. Yo soy saludrista, yo soy saludrista. Yo hablo de, a mí me encanta hablar de salud pública. Salud pública, que lo que es prevención y promoción de la salud. Habrá cosas más bonitas en la prevención que las vacunas. Bueno, pensar que la primera, lo primero que, el primer hito del siglo XVIII fue el tema de la vacuna de la varicela. El hecho de poder erradicar una enfermedad con tanta mortalidad como la varicela nos da hito de la importancia que tienen las vacunas. El mayor control que ha hecho en esta historia desde el punto de vista sanitario ha sido el tema de vacunación. Y lo digo porque quiero poner un punto de educación para la salud. Tenemos cantos de sirenas, tenemos diferentes grupos en los cuales están propugnando fruto de la absoluta incultura sanitaria el que no se vacune. Por lo pronto lo que quiero es desde aquí hacer una llamada de atención hacia lo positivo que es la vacunación para toda nuestra población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!